Este oso se encontraba paseando por el bosque, cuando es atacado por lobos, al parecer fue sorprendido, y es que su reacción es de escapar. Los lobos furiosos defienden su territorio toda costa y aunque sean mucho más pequeños que los osos ellos tienen coraje y valentía. El oso se enfrenta a ellos cara a cara, tiene más fuerza pero los lobos son más ágiles. Los osos cuentan con grandes garras, con las que pueden infringir mucho daño, una vez atrapado no se escaparan, esas garras les ayudan a subir árboles, atrapar a sus presas. Además pueden llegar a medir hasta 2,8 metros sobre sus patas traseras y pesar hasta 550 kilogramos, vaya que si son grandes. También cuentan con una poderosa mordida. Veamos como termina este oso, al parecer aún no es un adulto, por eso se ve vulnerable ante los ataques insistentes de los lobos. Ellos atacan en conjunto inteligentes unos por su lado por eso el oso no sabe a donde ir, las mordidas llegan de todos lados, vaya que son ágiles. Cuando los lobos tienen cachorros son aún más territoriales, lucharan hasta la muerte. El oso se metió en el territorio equivocado. Los lobos lo rodean con una valentía impresionante. Y es que se sabe que los osos se comen a los cachorros de los lobos y es por eso que ellos atacan ferozmente. Veamos el desenlace de este oso. Los lobos lo rodean con una valenta. El oso logra atrapar a uno pero enseguida llegan sus amigos a salvarlo.